Con todo a punto para celebrar en Sevilla este sábado la 33 edición de los Premios Goya, el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, ha asegurado en una entrevista para F que la institución está debatiendo sobre la posibilidad de que las series compitan también en próximas ediciones de esta serie. La ceremonia es un debate que tenemos en marcha y en cuanto pasen estos Goya tenemos que entrar de lleno en el, ha dicho Barroso. Guionista, productor y director, Barroso estrenó el año pasado en Movistar, con muy buenas críticas, el día de mañana y tiene por delante otros dos proyectos de series, La Línea Invisible, sobre los orígenes de ETA, de nuevo para Movistar y Criminal, que contará con varios directores internacionales, para Netflix. Ya el pasado noviembre la Academia de Cine organizó un debate sobre este asunto. En dicho debate participaron importantes nombres del sector como la guionista Ángela Armero, el productor Fernando Bobaira, la profesora de Comunicación Audiovisual Concepción Cascajosa, la productora y guionista Teresa Fernández Valdés, el guionista Alejandro Hernández, el crítico de cine Fernando Lara y el director Ramón Salazar, en un debate moderado por la guionista Isabel Vázquez. En Reino Unido, los BAFTA, a sus galardones más prestigiosos del mundo audiovisual, ya incorporan a la televisión e incluso al mundo del videojuego. Punto. En España, los premios Feroz metieron varias categorías de televisión con mucho éxito. En España, los BAFTA, a sus galardones más prestigiosos del mundo audiovisual, ya incorporan a la televisión con mucho éxito.